mexicanos espero tengan una excelente noche y nos encontramos a quince de junio del año dos mil veinte señores Javier Corral ahorita liderando la GOAM se mofó del presidente Andrés Manuel López Obrador en plena rueda de prensa aparte de ello hoy el presidente les contestó a los gobernadores y hace unos momentos los gobernadores de la GOAM que es el grupo de Javier Corral los panistas ya dieron una video respuesta la voy a pasar también en el video que van a ver a continuación corté el pedazo de la música por temas de derechos de autor solo aparece el principio pero vean cómo Javier Corral se sorprende de esta que pues edición no es falsa de hecho fue en una rueda de prensa y han estado mofándose cuando el presidente dice a mí no me van a ningunear lamentablemente si el presidente no les pone un alto a estos gobernadores van a seguir haciéndolo no le tienen respeto no van a hacerle caso y hoy señores Morena necesita otra vez unirse por este tipo de cosas chiquen el video o pedro terminamos señor listo no hay más agradecerles a los compañeros de los medios de comunicación su tiempo y a usted que nos dio a través de las redes sociodigitales del gobierno de estado por su atención y compañía muchas gracias mañana siete de la mañana chihuahua adelante muy bien bloque de gobernadores anti 4t 14 estados hasta el momento aguascalientes baja california colima chihuahua coahuila durango guanajuato jalisco nuevo león querétaro quintana roo tamaulipas michacán y yucatán y allí continuó la canción vean cómo estás en la mano así de donde se está riendo es una es una falta de respeto porque señores lo hacen de una manera tal que cualquiera puede ver estos videos o sea cuando tú eres gobernador representas al estado en donde te encuentras así como el presidente representa al país javier coronel representa al estado de chihuahua si quiere hacer este tipo de bromas en privado y ya en su casa es cosa suya pero en una rueda de prensa formal o sea saben cómo van a tratar los demás gobernadores al presidente cuando se dan cuenta de que esto se lo puede hacer cualquiera no señores eso no se hace él contestó lo siguiente por lo que pasó el día de hoy que Cuitláhuac el gobernador de veracruz pues les dijo golpistas si el jefe máximo es quien encabeza la estigmatización de la oposición con el cuento de desestabilización era de esperarse que uno de los suyos volviera a traer el tema del golpismo y separatismo es el manual del populismo para seguir haciendo campañas oye corral no tú eres el que dijiste que te ibas a salir del pacto fiscal eso no es separatismo o sea corral es de los gobernadores que critica y critica al presidente pero cuando lo tiene de frente fue el primero que le hizo desayuno en su casa él encabezó a un grupo de gobernadores desde la goam nos pronunciamos por un acuerdo de defensa de la libertad democracia y federalismo a ver ellos están pidiendo otra cosa piden más billete hicieron su vídeo hoy los gobernadores en respuesta a lo que el presidente les dijo en la mañanera que muchos ya vieron pero para resumir dejen la politiquería hagan su chamba en sus estados y no voy a caer en sus juegos no les importó esto fue lo que le respondieron al presidente méxico vive tiempos de zozobra el país se enfrenta a una doble emergencia en primer lugar sanitaria donde la pandemia ha infectado a 142 mil personas y matado a 17 mil en segundo lugar económica pues la pandemia ha dejado sin ingresos a más de 12 millones de mexicanos y enviará la pobreza a más de 10 millones es decir la quiebra económica de miles de familias nos enfrenta a una emergencia social debemos evitar que este escenario se convierta en las próximas semanas en una emergencia humanitaria donde emerja la violencia y la ingobernabilidad la república padece una acechanza a sus instituciones y a su democracia que no debe ser minimizada ni menos aún ignorada méxico no puede desandar el camino del federalismo de los contrapesos ni de la libertad no hay lugar para el regreso a una suerte de república monárquica las familias mexicanas viven con preocupación angustia decepción y enojo a todas ellas queremos decirle no están solos si hay de otra si es posible evitar la ruina sabemos lo que hay que hacer para que su hogar sea próspero y su familia viva sana y sin miedo los gobernadores de acción nacional lo probamos día tras día en nuestros estados y hoy ofrecemos una ruta de cambio para mejorar y dar paso a un país unido próspero y triunfador para lograrlo nos pronunciamos por un acuerdo en defensa de la libertad la democracia y el federalismo ello significa libertad para gobernar desde lo local con soberanía política y suficiencia económica mediante un nuevo pacto fiscal en el que los estados cuenten con los recursos que en justicia nos corresponden y no sólo mediante la actual fórmula de la ley de coordinación fiscal a todas luces betusta inequitativa e injusta libertad para vivir en un país democrático y de ahí hablan otros gobernadores ahí están el resto de gobernadores el de quintana roo que raro no vía el de yucatán vamos a ver si está por acá pero bueno al final javier corral solito solito cayó quieren que el pacto fiscal actual sea eliminado en el pacto fiscal actual la secretaría de hacienda y crédito público que es pues quien capta los impuestos el isr el ibe etcétera luego es quien reparte el presidente según las necesidades de los estados por ejemplo trascala trascala perdón oaxaca recibe 15 veces más de lo que aporta esto porque son los lugares más pobres a los más pobres se les da más dinero a los que tienen más lana pues no y lo que ellos buscan y aquí o sea lo dijeron perfectamente quieren salirse del pacto fiscal eso fue todo ahí están los demás de hecho aquí está así está el de yucatán todos los gobernadorcillos del pan se los dije aquí está la foto me parece que es ahí está con marco cortés la guam quién es el golpista quién es el separatista son ustedes solitos el pacto fiscal más lana no que la maneje el gobierno sino que la manejen ellos y qué más quieren algo más no sé quieren también que el presidente pues deje su silla y ustedes sean los que gobiernan el país bueno pórtense bien como dicen en nuestros estados ofrecemos seguridad ahí está el de guanajuato pregúntele a la gente guanajuato cómo está gobernando el pan el 50 por ciento de la violencia general el país está allá de dónde sacan estos gobernadores pregúntele a la de quintana roc cómo está la seguridad señores hoy por hoy estos tipos buscan desestabilizar el país de sí o sí porque desestabilizar campechaneando fácil el presidente tiene un acuerdo donde sabe perfectamente cómo va a administrar los recursos del país y estos señores quieren que sea de otra manera les vuelvo les voy a hacer una pregunta por qué mejor no hacen bien su chamba en sus estados y después contienden en 2024 si tan buenos son van a llegar a ser presidentes la gente votaría por cualquiera si hacen bien su chamba pero no pueden con sus estados y ya le quieren decir al presidente cómo debe de utilizar los recursos públicos javier corral haz tu chamba primero en chihuahua y después si convences a todo el país de que vote por ti para presidente ahí haces otro pacto fiscal si se te pega la regalada gana por cierto hoy está el tema del chapo porque el presidente subió un vídeo en campechaneando noticias lo quisieron bajar de su camioneta y le empezaron a decir que sólo atiendes a la mamá del chapo de hecho hasta felipe calderón lo retuiteó y de esta manera cuando hoy también salió la operación hermes donde en el imagínense en los últimos días del presidente enrique peña nieto descongelaron las cuentas de cárteles mexicanos fue la época de enrique peña nieto los últimos días como presidente y le están echando al al presidente actual andrés manuel lópez obrador el tema del chapo porque una señora le gritó que como atendía a la mamá y no a ellos a ver golpearon la camioneta se pusieron frente a ella de una manera negligente el presidente atienda a las personas cuando van de manera pacífica y olvídense ordenada no porque a veces la gente entra así como loca y en esta ocasión no lo hicieron así y ya sacaron la tendencia que el presidente solo atiende a la a la mamá del chapo cuando aquí está a días de entregar el poder el gobierno de peña descongeló más de mil cien millones de pesos y dieciocho millones de dólares a cárteles y le están echando la culpa le están echando la culpa al presidente del tema del chapo cuando debería ser que los priistas reconozcan que en su gobierno sucedió esta situación este tipo que de hecho salió en la en la de polet en la serie de netflix él después llegó a ser el machuchón de la unidad de inteligencia financiera donde está hoy santiago nieto este tipo que era el que tenía que cuidar el tema de lavado de dinero al final en el sexenio de enrique peña nieto liberaron las cuentas ligadas a los cárteles y le están achocando al presidente de méxico por favor en serio yo yo les voy a decir algo al presidente andrés manuel lópez obrador se le ha de presentar en más de una ocasión gente que no está de acuerdo con su gobierno pero también tienen que entender que el presidente no lleva seguridad eso que pasó el día de hoy es un aviso de que habrá más más grupos gol de golpe a ver si no luego son antorchistas haciendo esto deben de cuidar más al presidente una muchachita de la ayudantía no pudo quitar bien y de manera adecuada a una señora que se le puso enfrente a la camioneta donde se trasladaba el presidente de la república cómo es posible que esto se vea a estos mire ahí está la chica en la esquina o sea también peligro para ella porque luego van a decir el presidente les aventó la camioneta señores no es cualquiera el presidente es el representante de méxico cómo va a pasar este tipo de cosas aporrearon la camioneta manotazos vean 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 cómo está la chica quítele por favor y no la camioneta no dejaba de avanzar y la señora no se quitaba y esta pobre tipa no sabía ni qué hacer o sea ya llegó un punto que les digo se requiere seguridad para el presidente y los gobernadores para quienes decía que era un exagerado miren cómo se comportan señores denle me gusta este vídeo para que más gente se entere yo soy capechaneando los invito a ver mis otros vídeos